La gobernadora Mara Lezama Espinosa señaló la importancia social y económica que tendrá el proyecto del Tren Maya. Incluso en materia educativa durante la inauguración de la 57ª Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades, este evento reúne a secretarios de educación de todo el país, funcionarios de la SEP e invitados especiales. La gobernadora Mara Lezama expresó que, para Quintana Roo, el Tren Maya permitirá que más personas en el mundo conozcan lugares que hoy nadie ubica, principalmente en la región sur, con sus riquezas naturales, cultural e historia. En el aspecto educativo y cultural, se destacó que el Tren Maya permitió la autorización de la carrera de técnico ferroviario, que impartirá el CONALEB en sus planteles de Cancún y Chetumal, para que más jóvenes, mujeres y hombres puedan trabajar en esta magna obra, cerca de sus casas sin abandonar a la familia y para fortalecer sus raíces. En el transcurso de la exposición, la gobernadora Mara Lezama agradeció a la titular de la SEP por haber elegido Quintana Roo para este evento y enfatizó el valor de las alianzas, principalmente en el sector educativo, para fomentar una educación inclusiva y equitativa, transformando la vida de los jóvenes. Con imágenes de Alejandro Lazo, para Notivision, Enid Hernández.